lo que comemos, cómo nos afecta. Exactamente. ¿Qué podemos comer balanceado para ver de dónde sacamos los mejores nutrientes para comenzar nuestro día con energía, para tener ideas, tener buenas decisiones? Y como acabas de hablar de la oficina, ¿qué nos recomiendas comer, Mayé, para tener esa dieta equilibrada? Ok. Pero también incluyeme la chatarrita. Es súper importante la dieta. Mira, Roger, muchas de las decisiones que tomamos dependen de lo que comemos té. Me quiero referir a la salud intestinal que vamos a tener. La serotonina se produce en el intestino. Así es. Si tu intestino está inflamado, y ahí sí quiero que todas las personas que me estén viendo, que el 80% de los mexicanos tenemos el intestino inflamado, escuchen esto y pongan mucha atención. Roger, ¿por qué? Porque si el intestino está inflamado, no voy a producir la serotonina necesaria. ¿Qué va a pasar? Voy a estar apático. Así es. Me van a decir que estoy deprimido. Desmotivado. Desmotivado. Y todo comenzó por tu alimentación. Exactamente, porque tu salud intestinal no está adecuada. Ahora, nos vamos a la alimentación, que incluye a la chatarrita, ¿vale? La alimentación. Primero que nada, algo muy importante es tomar algún tipo de probiótico, ¿ok? Eso para la salud intestinal es muy importante. Chiquitos, grandotes, viejitos, niñitos, flaquitos, gorditos. Todos. Todos tenemos que tomar probióticos. Es como una ayuda al cuerpo. Exactamente. Porque el cuerpo la produce, pero podemos darle alguna ayuda externa. Exactamente. Sí necesitamos, digamos, colonizar nuestro intestino con bacterias buenas. Ahora, hay probióticos carísimos que te puedes comprar en cápsula, pero también los búlgaros, que las abuelitas y las mamás le ponen la leche y se la quitan todos los días y así, con un shotcito de eso ya la hicimos. Te ayuda. El kefir también es muy bueno o algún tipo de yogur. Con esto ya tendremos un poco de probióticos en el intestino. Cualquier cosa que comas que no es tan saludable, si no lo haces cotidianamente, no te va a pasar nada. Sin exagerar en nada de esto, pero te puedes dar tu gustito, que como tú bien dices, te ayuda a segregar endorfinas. Así es. Las azúcares y las grasas nos hacen que estemos de buen humor, ¿no? Así es. Estas escenas de las películas que está muy deprimida y se come helado, es correcto. Es totalmente cierta. O te comes los nachos o el elote, qué delicioso es, pero te pone feliz. Es ahí simplemente equilibrar todo, ¿no? Es así, Roger, exactamente. Es equilibrar y no dejar frutas, verduras, tu proteína de buena calidad, no saltarte las comidas, tener espacios donde tomes agua, estar hidratado constantemente es súper importante. Maye, muchísimas gracias.